Y es que ya nos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso perdón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó cuando en peligro reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece que templo el heroísmo viril. Más que estrella la indómita y drama siempre altiva la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava otras tantas ser libres habrá. Que si dono y artista eslucieron de un intruso señor al besté. Las carreras velen, campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego emplear Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixquella será destruida pero sierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir Libertad que a un señor que serena la victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra resuena regolando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten y entre aceros de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad Libertad, 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 libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Qué gusto es verte un día más! Es muy bonito estar compartiendo contigo, con mami, papi y toda la familia, incluyendo a los niños, de este gran proceso de enseñanza-aprendizaje. ¡Hola niños y niñas! ¡Hola familia! ¡Qué gusto es saludarles un día más! Estamos listas y muy emocionadas de iniciar con ustedes esta aventura de aprendizaje. Es tiempo de prepararse porque niños y niñas ya vamos a empezar, así que muy atentos toda la familia para que iniciemos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! La hora llegó, ya voy a estudiar. Preparan las cositas, que la clase va a empezar. La hora llegó, ya voy a estudiar. ¡Vamos, salte prisa, que la clase va a empezar! ¡Vamos niños, niñas! ¡Arriba, arriba! ¡A la clase que ya es hora! El momento llegó de poderse estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor. Y voy a estudiar, y voy a cantar, y con mi profe en clase yo me voy a superarla. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar. Vamos, date prisa, que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B. Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y me arena mejor. Porque en el que a clase jugaremos a aprender. ¡Ya llegó la hora de aprender! Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito. Y la luchera que nos falte, llena de huesitos. Porque aprender es divertido. Y es por eso que en el día de hoy vamos a hacer distintas cosas de distintas formas. Así como lo escuchan, construiremos objetos de distintas formas. Y también aprenderemos con cuáles materiales están construidas nuestras casas. Seguimos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. A distancia. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus no lo dejemos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus a mi casa no entrará. El vino de lejos y quiere quedarse. No lo dejaremos, debe de marcharse. Manténernos sanos, es mucho mejor. Lavando mis manitas siempre con agua y jabón. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber que siempre mascarilla te debes de poner. Lejitos, 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 lejitos del COVID. El coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus a mi casa no entrará. Lejitos, 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 lejitos del COVID. El coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus a mi casa no entrará. Si te dicen hola, debes de esperar, pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber que siempre mascarilla te debes de poner. Si nos protegemos, el virus se va. Y otra vez juntitos vamos a jugar. Quédate en casita, no le abras la puerta. Que se vaya lejos y que jamás vuelva. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus a mi casa no entrará. Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado. Significa estar a salvo. Niños y niñas, es tiempo de ponernos cómodos porque continuamos trabajando con nuestro cuadernillo número 3. En la página número 5, la actividad número 1. Distintas cosas, distintas formas, donde aprenderemos y observaremos cuerpos geométricos. Y utilizaremos como recurso cuerpos geométricos y objetos del entorno. Continuamos trabajando con la actividad número 2. Construimos con objetos diferentes una casa, que se encuentra en la página número 6. ¿Y qué vamos a aprender ahí? Les cuento qué vamos a aprender. Vamos a aprender a construir una casa o un edificio. Y los recursos que vamos a utilizar son palitos de madera, una banda numérica y pegamento. Pero para finalizar, tenemos la actividad número 3 de nuestro cuadernillo número 3. Materiales de mi casa. Donde conoceremos diferentes materiales y diferentes herramientas para construir una casa. Y esto se encuentra en la página 6 y 7 de tu cuadernillo número 3. Los recursos que vamos a utilizar son marcadores, lápiz de color y una hoja. Además, tendremos imágenes impresas. Mi consejo del día con su directora Elvira. Es muy bueno saludar. El saludo es cortesía. Y a todo el que saludamos le ganamos simpatía. Los saludos son esas palabras que usamos cuando llegamos a un lugar o cuando nos retiramos. ¡Hasta la próxima! Continuamos aprendiendo con toda la familia este proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que si ustedes están listos, porque yo estoy lista, vamos a buscar el cuadernillo número 3, porque vamos a realizar la actividad 1, que se llama Distintas cosas, distintas formas, que se encuentra en la página número 5 de su cuadernillo número 3. Así que estén bien preparados, porque vamos a iniciar una actividad muy interesante. ¡Qué interesante están! ¿Y qué estará haciendo la profe Carmen? ¡Wow! Bastante interesante. ¿Qué ustedes creen? Vamos a observar, ¿qué está haciendo la profe Carmen? Son similares, tienen la misma forma. ¡Wow! Esto está muy, muy interesante. Profe Carmen, ¿qué estás haciendo? Profe Raisa, estoy buscando otros objetos similares a este. ¡Ah! Sí. ¿Como este que tengo aquí? Sí, como ese. Es un cubo igual que este. ¡Qué interesante! Es un cubo de rubric. Sí, tienes razón. Niños y niñas, ¿recuerdan cuando estuvimos trabajando en actividad anterior estos cuerpos? ¡Sí! Yo sé que ellos los recuerdan, profe Raisa. Ahora vamos a invitarlos a que busquen en su casa, en todo el entorno de su casa, objetos similares a este. Sí, tienes razón. Entonces, profe Carmen. ¿Qué forma tienen estos objetos, profe Raisa? Tú estás observando. Niños y niñas, vamos a observar qué forma tienen estos cuerpos geométricos. ¿Has visto la forma de los objetos que encontraste en tu casa? ¿Son similares a este? ¡Sí! O son similares a este. Este es un cubo y este cuerpo geométrico tiene forma de prisma triangular. Y este otro, profe Raisa, es un cuerpo geométrico prisma rectangular. Y el siguiente es un cuerpo geométrico cilindro. Bueno, profe Raisa, ¿y en tu casa hay algún objeto que se parezca a uno de estos cuerpos geométricos? Déjame pensar. ¿Tiene forma, hay algún objeto en mi casa que tenga forma de alguno de esos prismas? Entonces, mirando bien, este prisma rectangular se parece a un objeto que hay en mi casa. Y me gusta mucho porque cuando tengo mucha sed, tomo agua y me refresca. ¿Ya se imaginan qué es? ¡Sí! La nevera de mi casa tiene forma de prisma rectangular. Tienes razón. Profe Raisa, y ya que tú encontraste un objeto similar al prisma rectangular, vamos a invitar a los niños y a las niñas a observar nuevamente cada uno de estos objetos. Observen bien el prisma triangular. Observen los niños y niñas. Están observando el cubo, el prisma rectangular y luego vamos a observar el cilindro. Niños y niñas, tomen un momento y salgan para que observen muy bien su casa para ver a cuál de estos objetos se parecen. Comenta con el adulto que está en casa. Luego que identifiquen qué forma tiene tu casa, van a coger una hoja en blanco, van a dibujar su casa y la van a colorear de su color favorito. Recuerden ponerle su nombre y guardarlo en la caja de evidencia para que luego se lo muestren a la maestra del grado. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así. ¡Hala! ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, Firulón, tienes que alimentarte bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Y ya me dio hambre. Vamos a merendar. Y vamos a cantar. Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar. ¡Ja, ja, ja! ¡Canta! Por eso es que a mi barriguita voy sintiendo cosquillita que es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio a ser más rápido que un rayo. ¡No! A mí me encanta merendar. Mmm, guineíto, galletita, hay un bonito de juandules, ¡Ja, ja, ja! Pero a mí, a Firulón, lo que más me gusta es un huesito. ¡Ja, ja, ja! Por eso es que a mi barriguita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio a ser más rápido que un rayo. ¡No! A mí me encanta merendar. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué, pero qué hambre tengo! Y me la como todita, toda, toda, todita. Me encanta mi merendita. Mmm, bueno, sí, me gusta el guineíto, y sí, mucho, ay, pero nada, Ay, como un rico huesito, y le podemos echar cachuz, y todos a merendar, qué rico. Ay, y lávense las manitas antes de ir a merendar, acuérdense, se lo dice Firulay. A descansar un poquito y regresamos en breve. Y lávense las manitas antes de ir a merendar, qué rico. ¿Los tomaron agua? Pues vamos a continuar con esta gran aventura de aprendizaje. Hola. Hola, ¿cómo estás, Pon? Yo estoy muy bien. Qué bueno que estás bien. ¿Y ustedes allá en la casita cómo están? Esa familia está bien allá, todos están bien en sus casas. Ay, Pin. ¿Qué pasa? Tú no sabes lo que pasó por allá. ¿Qué pasó? Yo tengo un vecinito que se llama Jorjito. ¿Jorjito? Sí, y Jorjito está en la escuela. Ay. Entonces Jorjito me contó que hizo trampa. ¿Cómo? Ay, sí, le dieron un examen y él se fijó. ¿Eso no se hace? No, eso es malo. No. ¿Cómo es que le dicen? Ni que chivo. Sí, hace chivo. Hace chivo. Entonces, como quiera se quemó, porque él buscó algunas respuestas, pero como quiera la tenía mal en el cuaderno. Ay, pero Jorjito no tiene nada, nada, nada. No, me dio mucha pena eso, pero yo creo que él lo ha aprendido esta lección después de eso. Sí, yo me imagino que sí. Yo le dije que tenía que estudiar. Estudiar es lo correcto. ¿Verdad? Estudiar. ¿Qué tú piensas al respecto? Tú te has fijado, tú has hecho chivo. No, yo nunca he hecho eso. Yo le tengo miedo a esas cosas. Por eso, yo estudio mucho y leo mucho mis clases. Sí, yo de verdad, yo lo sé. Yo sé que tú eres un niño muy inteligente. Y tú eres inteligente porque estudias. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando haces ese tipo de cosas, chivo, te copias de un amiguito, siempre te van a quedar las lagunas porque no aprendes nada. Tomás, y la laguna. Que tienes la mente en blanco sobre el tema que te están dando. Es verdad, y después no entiendes absolutamente nada. Sí. Pero si estudias, cuando lo haces, siempre, todavía llegas a viejo y te quedan esas cosas en la mente. Todas las informaciones. Todas las informaciones. Para cuando sea adulta, la tome en práctica y sea un buen profesional. Claro, claro, claro. Y un buen ciudadano. Claro, claro. Y uno siempre tiene que mantenerse estudiando. Siempre hay que estudiar. Siempre lean, aprendan, que eso es lo que le queda a ustedes. Estudiar es mejor. Eso es bueno. Para el conocimiento y para su vida misma. Entonces, si nosotros fuéramos a hacer un comercial, diríamos, si vas a hacer chivo, dile no. No. Estudiar es mejor. Exacto. Si vas a copiar un examen, dile no. Así mismo. Estudiar es mejor. Ay, qué lindo. ¿Y qué tal si escribimos una canción que se llame así? Vamos a escribir. Estudiar es mejor. Estudiar es mejor. Estudiar es mejor. Estudiar es mejor. Sí, sí, sí. O, U, estudiar es mejor. Ahí están las locales. A, E, I, O, U. Estudiar es mejor. Estudiar es mejor. Es muy buena. Muy buena. Yo no canto, de verdad. Recuérdame. Pero tú escribes. Sí, yo escribo. Entonces, tú escribes la canción y yo la canto. Ok, pues vamos a hacerlo ahora. Bye, amiguitos. Adiós. Hasta la próxima. Bye. Bye, bye. Vamos a estudiar. Pero primero, mira. Cuando quiero entrar, yo golpeo así, así. Me limpio los zapatos, así, así, así. Pro Ferraiza, me encanta verte cantar. Me fascina escuchar tu voz en el canto. Gracias, gracias. Niños y niñas, continuamos con esta aventura del proceso enseñanza-aprendizaje. Y seguimos con el cuadernillo número tres. La actividad número dos. Construimos con objetos de diferentes formas. Que se encuentra en la página número seis. Pro Ferraiza, mira esta caja que tengo aquí. Wow, qué bonita está esta caja, profe Carlos. Te cuento que he estado recolectando diferentes cuerpos geométricos de lo que hemos estado utilizando en las clases anteriores. Yo mirando, tiene muchas formas aquí. Sí, déjame y te muestro. Mira todo lo que tengo aquí adentro, profe Ferraiza. Déjame mostrarte. Cilindros. Wow. Prisma triangular, perdón, prisma rectangular, otros cilindros. Tengo varios objetos, o sea, varios cuerpos geométricos. Y te recuerdas este. Sí. Prisma triangular. Claro que me recuerda. Mira este. Es una pelota con forma de esfera, profe Ferraiza. Wow. También tengo dos cubos. Mira, mira. Estás observando. Hay varios cuerpos geométricos porque durante todas las clases anteriores los estuve observando. Pero mucho, profe Carmen. Sí, son varios. Lo voy a poner por aquí para estar más cómoda, profe Ferraiza, porque tengo una idea. ¿Sabes qué? ¿Qué idea, profe Carmen? Niños y niñas, observen cada uno de estos cuerpos geométricos. ¿Recuerda en la clase anterior, profe Ferraiza? Claro que me recuerdo, donde los niños dibujaron en una hermosa casa. Sí, profe Ferraiza. Cuando los niños salieron y observaron su casa para ver a cuál cuerpo se parece. Sí. ¿Y qué podemos hacer con ellos? Te cuento, profe Ferraiza, que tengo una gran idea. Por eso los recolecté. Vamos a invitar a los niños y a las niñas junto contigo a que construyamos diferentes viviendas de las del barrio, profe Ferraiza. Qué idea más interesante. Así es. Para esto necesitamos utilizar diferentes recursos, recursos y materiales que ellos pueden encontrar en el entorno. Como por ejemplo, cajas vacías, profe Ferraiza. Sí. Esas cajas pueden ser de cartones de leche. De jugos. Excelente. Cajas de fósforo, cajas de diferentes tamaños conforme a la actividad. Porque cada caja tiene que tener una de las formas que tenemos aquí. Niños y niñas, estén pendientes porque vamos a utilizar también pegamento y tijera. ¿Estás lista, profe Ferraiza? Estoy lista. Déjame ver qué voy a construir. Te cuento. Mira, con este prisma rectangular yo voy a construir un edificio. Y le voy a colocar ventanas y una puerta para decorarlo. Pero, oye esto, con uno de estos cilindros voy a formar, utilizando la pelota en forma de esfera, un árbol. Y tú, ¿qué podrías construir utilizando estos cuerpos geométricos? Déjame ver de nuevo. Observa bien. Observa, observa. Tengo una idea. Con este prisma rectangular. Sí. Y con este prisma triangular voy a construir una casa. Y le voy a pegar las ventanas y la puerta. Entonces, profe Ferraiza, sostén o ten cerca los cuerpos geométricos que tú vas a utilizar y todos los que no vamos a utilizar lo vamos a guardar para así tener más libertad y poder trabajar en mejor organización. Muy buena idea. Tú me lo pasas. Te ayudo. Vamos a mover un poquito aquí. Recordando que estos son los que voy a utilizar. Y así vamos quitando los demás que recolecté. Ahora sí. Entonces, dijiste que vamos a utilizar pegamento. Sí. Papel. Cualquier papel que usted tenga. Papel es diverso. Para hacer la puerta y ventanas. Mira, una tijera, profe Ferraiza. Tú sabes. Vamos a utilizar la tijera de punta ovalada. Muy bien. ¿Y qué tú vas a recortar? Bueno, yo voy a recortar cuatro cuadraditos pequeños para hacer la ventana. Yo también voy a recortar cuadrados pequeños para hacer las ventanas del edificio. Y también voy a recortar un rectángulo para hacer la puerta. Yo también voy a recortar un rectángulo porque necesito una hermosa puerta. Entonces, mirando la figura, voy a comprobar qué tamaño haré los cuadrados. Muy bien, profe Ferraiza. Niños y niñas, esta actividad la pueden hacer en compañía del adulto que esté en casa. Y le va a quedar muy linda. Y una idea, profe Ferraiza. ¿Tú sabes qué? Entre más personas hayan en la casa, cada uno puede crear una vivienda y así formar un barrio. Sí. Va a ser muy linda esa actividad. Va a quedar muy hermosa. Cuando termines, me prestas el color azul para reciclar las hojas y así hacer la puerta de color azul. Y yo voy a hacer la puerta de color rojo. Voy a recortar un rectángulo para hacer la puerta. Tu puerta entonces es rosada y la mía será azul. Voy a medir un poquito la puerta, a ver si está bien. Sí, está perfecto. Entonces, voy a mover esto por aquí. Profe Carmen, por favor. Sí. Voy a pegar las dos figuras. Quiero que el techo se vea verde. Voy a pegar un poquito de silicón. Para pegar el techo. Para que no se caiga. El prisma triangular me va a servir para el techo. Y aquí lo voy a pegar un poquito. Tú sabes, Profe Raisa, que esas casas se usan mucho en los barrios. Sí. Y que en la ciudad se usan mucho los edificios. Puedes ver con mucha facilidad edificios en la ciudad. Pero también en la ciudad podemos encontrar casas. Sí. Diferentes tipos de casas. Muy bien, Profe Raisa. Por ejemplo, donde yo vivo, en el lugar donde yo vivo, solamente hay casas. Solamente hay casas. En la calle donde yo vivo, solamente hay casas. No hay edificios. Pues, por donde yo vivo, hay muchos edificios. Y es una zona industrial, Profe Raisa, donde hay edificios y grandes, grandes casas. Decidí, Profe Carme, que solamente voy a utilizar dos cuadrados, porque veo que me queda perfecto en la casa. No necesito utilizar los otros dos. Muy bien. ¿Cómo va quedando? ¿Me permites, por favor? Mi casa está lista, Profe Carme. Está preciosa. Pueden observar, niños y niñas. Utilicé el prisma triangular y el prisma rectangular para formar mi casa. Además, no tuve que utilizar los cuatro cuadrados, porque hay que medir la forma de la figura para que te quede exacto. Entonces, vi que con dos me quedaba súper bien. Coloqué dos cuadrados para formar la ventana y un rectángulo para formar la puerta. Muy bien, Profe Raisa. Pues, mira, observa en mí. ¡Guau! Pero, qué bonito nos ha quedado esta construcción. Y voy a colocar por aquí, a ver si no se cae, porque hay que esperar que se seque, mi cilindro con la esfera formando o simulando un árbol. Tú hiciste una casa, yo hice un edificio con ventanas y puerta, y con la esfera y el cilindro formamos un árbol. ¡Ay, pero qué bonito quedó, Profe Carme! Niños y niñas, ¿le gusta nuestra construcción? Entonces, ahora vamos a buscar nuestra banda numérica, porque vamos a contar cuántos cuerpos geométricos utilizamos para construir nuestra vivienda. ¿Me ayudan a contar? Primero vamos a contar, a ver, cuántos cuerpos geométricos utilizamos en total. Vamos a contar cuántos cuerpos geométricos utilizó la Profe Carme para construir su vivienda y el árbol. Uno, dos y tres. Tres cuerpos geométricos utilizó la Profe Carme en total. Uno para el edificio y dos para el árbol. Entonces, vamos a nuestra banda numérica, papá y mamá o el adulto que está en casa ayudando a su niño. Vamos a observar muy bien. Entonces, en total tenemos cinco cuerpos geométricos que utilizamos para construir la casa, el edificio y el árbol. Entonces, si son cinco en total, ¿cuántos palitos nos faltan para llegar al número cinco? Vamos a ver. Uno, dos y tres. Tres palitos. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a contar desde el uno hasta colocarlo completo hasta el número cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Excelente! Lo hicieron muy bien. Profe Raisa, al ver esta actividad tan divertida, dinámica e interesante, ¿qué tú crees? Les invitamos a los niños y a las niñas a que junto con sus padres o el adulto que le acompañe, buscar los recursos que ya habíamos mencionado, cajas como la de leche y eso, y construir su vivienda y luego contar los cuerpos geométricos que utilizaron y escribirle el número al lado, tomarle una fotografía para mandárselo a la maestra del grado. ¡Niños y niñas, ha llegado el momento de celebrar la dominicanidad! ¡Vamos todos a celebrar el mes de la patria! Soy de una patria bendecida. De gente buena y de costumbres, amantes de su tradición. De un paraíso en el Caribe. Donde guardo mis recuerdos que me hacen lo que soy. En esos rostros vive toda mi pasión. Porque en mi orgullo, donde quiera que yo voy. Somos el pueblo que vive en ti. Somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero que brinda amor. Soy dominicano de corazón. Somos carines, tiernos de pasión. De bellos paisajes, en cada rincón. De gente buena, que ama su tierra. Soy dominicano de corazón. ¡Viste Nico, qué tierra tan linda tenemos! ¡Yupú, no Perúa! ¡Qué hermoso es mi país! Soy del lugar en donde nace el sol. Somos montañas de alegría. Somos un pueblo de sabor. Somos del campo y somos de ciudad. Somos el río de tus venas y tu orgullo frente al mar. Y en cada sonrisa se dibuja un corazón. Llevo mi patria donde quiera que yo voy. ¡Vámonos por el pueblo que vive en ti! Somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero que brinda amor. Soy dominicano de corazón. Somos carines, tiernos de pasión. De bellos paisajes, en cada rincón. De gente buena, que ama su tierra. Soy dominicano de corazón. ¡Ay, mi tiernita linda! ¡Qué bandera tan bella! ¡Qué orgullo de ser dominicano! ¡A gozarlo de Ramón, que es muy bonito mi país! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Me encanta República Dominicana! ¡Viva Dominicana! ¡Hey! ¡Hey! Somos el pueblo que vive en ti. Somos la gente que siempre está feliz. Del abrazo sincero que brinda amor. Soy dominicano de corazón. Somos carines llenos de pasión. De bellos paisajes, en cada rincón. Que gente buena, que ama su tierra. Soy dominicano de corazón. 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 Tómense un pequeñito descanso. Estiren el cuerpo y volvemos enseguida. De cuando, lo que haces la verdad. No te llamo esa secureda protección. Pues no, lo que haces la lectura. ¡Oh! Ya regresamos. Pues no se diga más. ¡Manos a la obra! ¡Hola niños! Un saludo muy cordial del perrito más bicharachero de todo el Sistema Educativo Nacional. Un saludo para Doña Libertad y compañía. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la familia. Sí, todos tenemos una familia. Yo tengo un perrito firulay, que es mi papá. Tengo una perrita firulay, que es mi mamá. Y tengo muchos firulaycitos, que son mis hermanos. Sí, pero vosotros también tenéis una familia. Sí, papá es miembro de la familia. Mamá es miembro de la familia. La abuela, el tío, el abuelito, la tía, el hermanito, la hermanita, el primo, la primita. Todos son miembros de la familia. La familia es ese grupo de personas muy cercano a ti, que tienen tu misma sangre, que son familia, que suelen vivir todos juntos. Algunos viven en la casa de al lado, otros a lo mejor se fueron a vivir a otro sitio, pero siguen siendo tu familia. Tus tíos son los hermanos de papi y mami, por eso son tu familia. Tus primitos son los hijos de tus tíos, por eso son tu familia. Tus hermanitos son los otros hijos de tu papá y de tu mamá, que son también tu familia. Hay familias que son grandes y hay familias que son más pequeñas. Nosotros, los firulais, somos una familia muy grande, pero hay familias que tienen un niño o dos niños, ¿eh? Sí, esas son familias más chiquitas. Hay familias que a veces tienen gente que no tienen la misma sangre, sí, que tú quieres mucho, que son como si fuesen hermanos tuyos y también se suele decir que son tu familia. La familia es lo más importante que uno tiene. Hay que cuidar mucho a todos los miembros de la familia. Hay que cuidar la familia, porque es lo que uno tiene más cerca, son los que más te quieren, los que más te van a ayudar y a los que tú tienes que cuidar más y ayudar más. Ellos son la familia. Hasta la próxima. ¡No, no, no! Porque el aprendizaje no se detiene, continuamos aprendiendo en familia desde su hogar. Vamos a buscar el cuadernillo número 3, porque vamos a realizar la actividad número 3 llamada Materiales de mi casa, que se encuentra en las páginas 6 y 7 de tu cuadernillo número 3. Ahorita, yo estaba leyendo una historia que me acordé mucho a mi papá por los oficios que hace el señor Adán. Esta historia me encantó y quiero compartirla con ustedes y contigo. Yo sé que te va a gustar. Profe Raisa, ¿y quién era ese señor? Señor Adán, te cuento. Sí, cuéntame. El señor Adán era un carpintero y constructor de viviendas. Construía muchas casas de diferentes formas, las cuales le quedaban muy hermosas. Ah, pero él no trabajaba solo, tenía varias herramientas que facilitaban las construcciones. Estas eran martillo, clavos, blu, cemento, arena. Te cuento que con un martillo, clavo y madera lo utilizaba para construir la puerta. ¡Wow! Una hermosa puerta me imagino que construía. Sí, con el martillo, los clavos, la madera, entre cinco canas se subía en el caballete. El caballete es la parte de arriba de la casa donde construía un hermoso techo para la casa. Para hacer las paredes, Profe Carmen y niños y niñas, el señor Adán utilizaba unos lindos ladrillos, bloc o madera, según los lugares que fuera. ¡Wow! ¡Qué lindos recuerdos! Hoy, al pasar por los lugares donde el señor Adán construía esa casa, esas viviendas, pude observar que ahí juegan muchos niños con su familia y eso me trajo muchos recuerdos. Admiro todo aquella construcción que hizo el señor Adán. ¡Wow! Profe Raisa, estoy muy emocionada porque al oír este recuerdo, me trajiste a mi memoria mi niñez. Niños y niñas, escuchen muy atentos porque voy a mencionar algunas de esas herramientas y materiales que la Profe Raisa mencionó en el recuento. Mencionó martillo, arena, bloc, pero hay muchas más. ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahora, niños y niñas, presten mucha atención porque les voy a mostrar unas imágenes y las van a leer juntos conmigo. Entonces, esas son las herramientas que se utilizan para la construcción de una casa. Vamos a mostrar la primera imagen. ¿Cuál será? Martillo. Martillo. La voy a colocar por aquí. Seguimos con la segunda imagen. Bloc. Bloc. Niños y niñas, estén muy atentos. ¿Cuál más? Seguimos con la próxima imagen. Arena. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál sigue? Continuamos con la próxima imagen. Pala. Pala. A ver, a ver. Vamos a ver. Pintura. Pintura. Están observando, niños y niñas, cada una de las imágenes. Estén muy atentos para que nos ayuden en esta actividad. Voy con la próxima. Clavo. Clavo. Y aquí tenemos otra. brocha. 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 Esta la voy a colocar aquí. Esta es la última, profe. Y la última. Profe Carmen. ¿Me puedes mover esto por aquí? Claro que sí. Y la última. Cemento. Cemento. Entonces, tengo una idea, profe Carmen. Cuéntame. Vamos a hacer un pareo. ¿Y cómo podríamos hacer un pareo, profe Raiza? Oh, fácil. Yo estoy colocando estas imágenes en dos columnas. Vamos a hacer un pareo, profe Carmen. Les explico. Presten mucha atención, niños y niñas. Vamos a unir las herramientas con los materiales que le correspondan. Vamos a iniciar con la primera. Aquí tenemos el martillo. ¿Con cuál de esas herramientas o materiales podemos utilizarlo? ¿Con cuál tú crees, profe Carmen? El martillo. Oh, profe Raiza. Con los clavos. Muy bien. Entonces, vamos a trazar una línea con el clavo. Excelente. Vamos a ver el blog. ¿Con cuál de esas herramientas o materiales podemos utilizar para pegar el blog? Yo sé, profe Raiza. Yo te puedo decir. El blog podemos unirlo con el cemento. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a trazar una línea con el cemento. ¿Quieres decir una, profe Carmen? Sí, profe Raiza. Niños y niñas, ¿con cuál de estos materiales o herramientas podemos unir la arena? A ver, piensen. ¿Con cuál de estos que están aquí podemos unir la arena? Con la pala. Con la pala la podemos utilizar para recoger la arena. Muy bien. Vamos a trazar una línea hasta la pala. Excelente. Profe, está muy fácil esta actividad. A los niños les va a gustar mucho. Última. Queda la última. Ya ustedes se la saben. ¿Con cuál herramientas o material podemos unir la brocha? Muy bien. Con la pintura. La brocha la utilizamos para pintar. Excelente. Han hecho un buen trabajo. Entonces, tenemos que con el martillo podemos clavar con los clavos. Y el bloc lo utilizamos con el cemento. ¿Para qué, profe Karol? Para unir el, armar paredes y unimos el bloc con el cemento. Muy bien. Y la arena podemos utilizar la pala para recogerla. ¿Y con la brocha? La brocha la unimos con la pintura para sumergirla y pintar paredes. Excelente. Muy bien. Buen trabajo, niños y niñas. En una hoja en blanco van a dibujar y a colorear como puedan cada una de estas herramientas. Recuerden ponerle su nombre como puedan y guardarlo en la caja de evidencia. ¡Buenos días! Buenos días, amiguitos y amiguitas. ¿Cómo están? Muy bien, yo supongo, porque todos están en salud en sus casitas con sus papis y sus mamis. Hola, profes. Hola a todos. Hola, hola, hola a todos. A mí me encantan los meses del año. ¿Y el primer mes del año, cuál es, Nico? Nico, diciembre. Nico, pero Nico, ¿cómo diciembre? Es el último. El primer mes es enero. Ay, no, es diciembre. No. Enero. Diciembre es el número 12, el último. Ese debería ser el que siempre esté diciembre, porque me encanta. Sí, a mí me encanta también, pero el primer mes es enero, que empieza el primero de enero y tiene 31 días. ¿De verdad, Lua? Sí. Yo lo sé, Lua. Es que tú me molestas mucho, Nico. Pero sí, yo sé que el primer mes del año es enero. Sí, enero tiene 31 días. ¿Qué tú sabes que yo hago en ese mes? ¿Jugar? Sí, jugar, porque en ese mes vienen los Reyes Magos y a mí me gusta mucho ese mes. Pero también escribo todo lo que yo quiero hacer en el año para ser mejor persona. ¿De verdad, Lua? Y yo puedo escribir en una libretita todo lo que yo quiero hacer en el año para ser una mejor persona. Sí, ese mes sirve para muchas cosas, aunque tú siempre puedes hacer eso. Pero en el primer mes, yo digo, este año voy a comer mejor, me voy a portar mejor, en este mes de enero voy a empezar a organizar más mi cuarto y así. Voy haciendo como metas. Bueno, Lua, ¿tú estás segura que tú vas a organizar más tu habitación? No, pero yo lo escribo. Pero tú lo tienes que cumplir, ya sabes. Por eso, para empezar a cumplirlo, pero yo no estoy segura, yo voy a tratar. Ah, pues trata, yo también voy a tratar, porque enero también es como el inicio de todo, ¿verdad que así? Sí. Aunque a mí me gusta más diciembre. A mí también. Pero enero también tiene sus cositas bonitas, porque tiene los Reyes, te dije. Está bien, y seguro que tiene otras cosas más, pero te voy a decir algo, hay que organizarse, claro que sí. Y yo voy a hacer eso que tú dices, para yo ser una mejor persona y estar más organizado en enero, en enero, enero, enero. Enero es el primer mes del año, así que en el primer mes del año uno puede organizarse bien. Exactamente, pues ya ustedes saben, allá en casita, organícense, hagan una libretita y pongan ahí todo lo que ustedes entiendan, que pueden cambiar para mejor. En enero, en enero, soy mejor, soy Nico, Nico con K, y en enero aprendo más. Cha, 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 cha. Hasta luego amigos, chaito. Niños y niñas, llegó un momento muy especial, el momento de recordar y recoger todos los recursos que utilizamos en el día de hoy. Por cierto, recuerdan la actividad que estuvimos realizando ahorita, donde elaboramos distintas cosas con distintas formas y también construimos diferentes objetos con esa forma. Sí, ellos lo recuerdan, pero, profe Raisa, si no les dio tiempo a realizar todas las actividades con ayuda de papi o mami, luego más tarde las realizan. Estaremos siempre pendientes de esas actividades, así que tómale una foto y envíasela a la maestra del grado. ¡Qué alegría, profe Raisa, compartir contigo y con los niños de este proceso de enseñanza-aprendizaje! Ay, sí, profe Carmen, pasamos un día maravilloso, pero debemos de despedirnos porque mañana los niños tienen que estar aquí puntuales a la misma hora y por este mismo canal. Recuerden siempre lavarse las manos y usar mascarilla. Así que nos vemos pronto. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hoy fue un día maravilloso. Aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos. Para mañana habrá más. Hoy fue un día maravilloso. Aprendimos sin parar. Y todos nos divertimos. Pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que aprender. 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 Mañana nos volvemos a encontrar. Y todos juntos vamos a aprender. Porque el día de hoy Llevo a sufrir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Ponle gusto Mañana nos volvemos a ver Hasta mañana Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más cosas que reír Mañana 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 Mañana